¿Qué tal? Buenas noches. Jueves, 23 horas. Esto es La Rosca. Sergio Bernstein, me acompaña hoy. ¿Cómo te va? Bien, Eduardo. Un placer. Es mío. Ahora vamos a hablar. Tenemos mucho para hablar, pero antes de empezar con Sergio, veamos esto. ¡Silencio! Kupchik Luis Fernando, 42 años. Leo Agustín Diego, 21 años. ¿Cómo es posible que 25 años más tarde no haya un solo responsable preso cumpliendo condena por este delito de lesa humanidad? Sinceramente, señora Cristina Fernández de Kirchner, el memorándum con Irán fue una traición a 85 muertos, a sus familiares y a la sociedad toda. ¡Silencio! 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 cívico voluntario en valores vamos, tírese sin empujar, sin empujar y prepara un calzoncillo limpio después de esto los editorialistas seguían hablando de Alberto Fernández porque les dio mucha pauta publicitaria y en especial a Van Der Coy que está enamorado de Alberto Fernández Van Der Coy que está enamorado de Alberto Fernández Bueno, estamos de vuelta las declaraciones de la doctora Garrió que siempre es ingeniosa las hizo la semana pasada en el programa de Luis Majul yo solo le quiero decir una cosa con el mayor respeto a ver, no menosprecie tanto mi gusto digo que yo estoy enamorado de Alberto Fernández la verdad que no habla bien de mí pero bueno, son opiniones hay que respetarlas y hablando de opiniones esta noche tenemos dos invitados a Mende y Sergio está la diputada Graciela Camaño Graciela Camaño está en el espacio primer candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires está en el espacio de la fórmula que encabeza Roberto Alabaña con Juan Manuel Urtubey está también Andrés Malamud bueno, que cuando está en Buenos Aires yo sí comparto con Andrés Malamud un amor a ver sí, es el poliamor en la ciudad de Lisboa él vive en Lisboa él es profesor en la Universidad de Lisboa bueno, vamos a charlar con él también y antes quiero hacer a mí me cuesta mucho elogiar sobre todo los dirigentes políticos voy a hacer un elogio está la diputada Camaño la diputada Camaño está en el mismo lugar político que estuvo cuando arrancó esta campaña llena de transfugismo político es cierto digo esto nada más vamos a Pablo de León que tiene lo suyo bueno, ¿cómo estás? yo no estoy enamorado de nadie pero sí te voy a contar cómo va a ser la campaña de Cristina Fernández de Kirchner de acá hasta las PASO después el candidato que se ríe de sí mismo y por último viejitos o jóvenes las el face up de los candidatos presidenciales buenas noches van der Coy buenas noches ¿cómo le va? ¿cómo anda? ah, doctora ¿cómo le va? ¿me va a dar bola mía? solo tiene ojos para Alberto Fernández ¿eh? no, no, no ¿usted es van der Coy o van der Kerner? no, no escúcheme ¿qué le vio a Alberto que yo no tenga? o sea los bigotes los bigotes sí mire que me los dejo crecer no, lo que le digo digo, a ver yo puedo tener un poquito de gusto más refinado ¿no? sin menospreciar figura del doctor Fernández pero la verdad que estoy despechada estoy muy despechada con usted es la desilusión sí, la veo, la veo usted se había amigado conmigo y un día no sé por qué ese vínculo se volvió a romper yo le voy a decir algo es la desilusión más grande desde que tuve mi desengaño con Pines Solana está usted está enamorada de Alberto Fernández y hasta me animo a decir que lo mira con cariño a Dilan es más usted tiene fantasía con De Vida también bueno dueña con que lo encierran a cárcel parela, parela parela, doctora parela por favor diga la verdad van der Kerner no, parela, parela no la voy a seguir no la dejo seguir perfecto, hasta luego chao ¿cómo te va Sergio? bien, muy bien veíamos recién el tema del aniversario de 25 años del atentado en la AMIA digo yo pienso la Argentina es una como un manual que va acumulando tragedias y calendario necrofílico y resuelto pero esta semana hubo algo que le dio cierto sesgo político a los 25 años que fue fueron tres decretos del presidente los tres vinculados alguno más importante que otro el tema del duelo el tema de las indemnizaciones y el tema de el decreto que considera Hezbollah aunque no lo nombra no está nombrado en el decreto como una organización terrorista o el brazo militar terrorista del partido Hezbollah que es un partido del Líbano así es en términos políticos porque alrededor de esto hubo como siempre estamos en campaña cierto hubo críticas se recordó la decisión de Menem cuando mandó las fragatas a la guerra del golfo lo que pasó después vos que opinión tenés primero el atentado a la AMIA es uno de esos espejos en los cuales la Argentina esto se mueve no te da problema cuídate porque vamos a terminar en medio del es uno de esos espejos donde la Argentina cuando se mira ve su peor faceta es la impunidad la incapacidad de la justicia complicidad política frustración y 85 más uno porque Nisman directamente también fue víctima del atentado la cuestión Hezbollah hay que mirarla creo yo en un contexto internacional singular porque mañana hay una reunión muy importante aquí con la presencia nada menos que el secretario Mike Pompeo que es una figura fuerte dentro de un gabinete débil de Donald Trump Donald Trump es un presidente muy dominante y tiene un gabinete más bien acotado bueno la figura más importante es Pompeo con una agenda donde el terrorismo internacional tiene enorme trascendencia entonces te diría que miro esto al margen de que por supuesto Argentina viene argumentando que Hezbollah estuvo involucrada no solamente en la AME sino también en la embajada en la embajada o sea hay consistencia con investigación previa pero básicamente hay que mirarlo esto en el contexto de la política internacional y de una vinculación con Estados Unidos que es realmente muy estrecha y con Israel también sí sí ahora lo que uno se pregunta frente a esto y no por la decisión de este gobierno sino cómo en 25 años la línea de los gobiernos argentinos fue serpenteante ¿no? vamos para allá vamos para acá firmamos un memorándum de entendimiento que nadie supo explicar hasta el día de hoy por qué se firmó porque la verdad que si la la expresidenta lo justifica con la ingenuidad como lo explica en el libro sinceramente es casi vergonzoso es poco serio yo te diría que lo que más me llama la atención es que el gobierno perdió la oportunidad de establecer algún tipo de consenso con las fuerzas políticas justamente para respaldar este decreto porque en este camino que vos marcás efectivamente lo que no hay son consensos estratégicos que respalden decisiones de poderes ejecutivos que son transitorios como todos los poderes ejecutivos entonces el mundo mira a una Argentina hoy que hace 5 años firmaba un memorándum con Irán y hoy declara Jehová que está apoyado por Irán en el Líbano como un grupo terrorista entonces ¿qué Argentina es? bueno es las dos ¿no? bueno es lo que nos preguntamos nosotros también ¿no? bueno ¿y qué Argentina ves en la campaña? y veo en Argentina a ver ¿qué tenemos hasta hoy? ¿temos una elección que está más polarizada de lo que yo pensaba hasta hace poquito? si todos pensábamos que iba a estar menos polarizada por lo menos a priori hay que ver después cuando llegue la hora de votar ¿qué pasa? mirando los números veo una situación de mayor paridad entre las dos principales fuerzas de lo que también yo suponía hasta hace poco yo pensaba que a esta altura la distancia de los Fernández iba a ser más significativa y me equivoqué como suele ocurrir y veo también asimetría en las campañas aquí yo quiero hacer un punto Eduardo porque al final del día las elecciones las ganan candidatos en un contexto determinado pero las campañas son muy importantes y la verdad que veo una campaña del oficialismo muy armada muy estructurada con mucha experiencia con una dinámica ya de funcionamiento interno muy probada con candidatos experimentados también Macri Vidal y la reta y veo en el frente de todos bastante descoordinación interna campañas que a nivel nacional de la provincia y de la ciudad van por diferentes lados Cristina medio haciendo part time campaña ¿verdad? bueno cuidado con eso porque al final del proceso puede ser crítico ahora la pregunta es o una de las preguntas que yo me hago también y un amigo mío dijo esta semana hace pocos días que él creía que la incorporación de Pichetto a la fórmula con Macri le había dado más consistencia que la de Alberto a Cristina digo las dos fueron jugadas en términos políticos audaces sorprendentes ahora cuando pasó la espuma ¿qué valorás vos más en una y en otra? lo que tienen en común es un giro pragmático en ambos casos Cristina moviéndose todo lo posible hacia el centro y Macri peronizándose todo lo posible de hecho la peronización tardía de cambiemos bueno hoy hoy incorporó a Adolfo Adolfo el breve Adolfo el breve Adolfo Rodríguez que perdió la elección con su hermano Alberto en San Luis y hoy estuvo en casa de gobierno con Medina de Pichetto y Mauricio Macri también Beretilnek que es un pase esperado pero sí era más previsible era más previsible por la relación con igual te voy a decir una cosa Macri con Adolfo Rodríguez en particular siempre tuvo una buena relación no lo sabía siempre tuvo una relación y es más yo lo he escuchado a Macri elogiar la administración del estado de Adolfo Rodríguez en San Luis ah en San Luis sí claro bueno lo interesante es que tenés una modificación parcial porque fíjate que Macri por un lado valora el peronismo político y está enfrentado al sindicalismo peronista más tradicional Amoyano Viró Palazzo y compañía bueno me parece que esta suerte de disección del peronismo entre el lado sindical y el lado político es una operación discursiva y política interesante por parte de Macri no veremos con qué con qué resultado si el otro la otra la otra incógnita es si estos espacios se verá cuál de los dos gana si estos espacios son perdurables o no en términos postelectorales la gran pregunta mira compara esta elección con el 2015 frente renovador no compite más no cambiemos cambió de marca sí 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 incorporaron frente para victoria como marca no ya no está no no tenés tres marcas diferentes en cuatro años sí ahora si tu hipótesis se confirma la argentina configura una estructura política más parecida a chile de esta transición a democracia que a la argentina histórica con dos partidos atrapa todo peronismo radicalismo sí de todos modos vos mencionaste chile que es un caso para observar pero también es cierto que me parece que ese proceso en chile se hizo de manera un poco más ordenada como todo y orgánica que acá digo como todo en chile cuando yo hablaba claro cuando yo hablaba antes del transfugismo acá vimos que uno saltaba para un lado otro para el otro 48 ya antes decían una cosa después dijeron otra digo en chile se articuló en torno de el sector de centro izquierda y de la democracia cristiana particularmente una coalición que gobernó muchísimo muy estable salvo dos periodos de piñera de piñera cambió de nombre sí sí también hubo conflictos internos no menores absolutamente dirimidos así es de una manera distinta a lo que se suele dirimir acá pero si Argentina se estructura en torno a estas dos coaliciones vamos a una por lo menos un escenario de estabilidad relativa y con posibilidad de alternancia vamos a ver sí sí si pasa eso si perdura si perdón a dos digo como suele ocurrir acá primero son dos coaliciones embrionarias que se están alimentando de distintos udeus y distintas usinas políticas y me parece que todavía lo que no tienen y se nota más en este momento en el Frente para Todos lo que no tienen es una amalgama de coordinación política y equipos de gestión y equipos de gestión ojo con eso porque si vos pensás quién va a gobernar Argentina no en lo político sino estrictamente lo técnico no sobran los nombres y no sobran los equipos para llenar ministerios que son muy relevantes totalmente la última y me voy a hablar con la que sabe ¿cuál es el gran interrogante no importa quién gane cuál es el gran dilema argentino que vos ves para el 2020? esta economía sigue teniendo altísima inflación fíjate Eduardo que festejamos entre comisas una inflación que es casi la de Chile un año 2,7 Chile tiene 3% una locura una locura tiene que ver con el conjunto está bien ¿quién está pensando en un plan de estabilización en la Argentina hoy? Argentina hizo dos veces bastante bien un plan de estabilización el plan austral en el 85 y la convertibilidad terminaron mal ambas experiencias muy mal en hiperinflación obviamente el plan austral y en el 2001 la convertibilidad pero en su momento lograron controlar la inflación tuviste equipos económicos muy sofisticados con liderazgo político muy fuertes muy fuertes y con sabiduría técnica el austral implicó una moneda nueva la convertibilidad también claro hoy no existe nada de eso nada de eso nada que se vea por lo menos espero que alguien lo esté pensando pero es fundamental no digo que haya que hacer eso lo que digo es bajar la inflación es fundamental ojo Sergio gracias por un placer por favor nos vemos la rosca es porque le pegabas con rosca a la pelota yo con la izquierda con la izquierda con la izquierda voy con la diputada ¿cómo le va diputada? ¿qué tal? ¿cómo le va? bien ¿qué dice? ¿cómo anda? un gusto gracias por venir sé que son horarios inhóspitos pero bueno ¿qué vamos a hacerle? en lo que hay dígame yo la verdad que lo que decía recién lo pienso genuinamente a ver si yo le nombro yo le nombro a Alberto Fernández le nombro a Sergio Massa le nombro a mi gaje Pichetto ¿usted qué dice? no voy a seguir la línea de lo que ustedes estaban analizando porque es muy interesante ¿no me quiere contestar? no y le voy a contestar yo creo que el tema en análisis que es esto dos fuerzas políticas hoy en discusión polarizando la política está vinculada fundamentalmente a los fracasos de los dirigentes políticos y absolutamente no es comparable con Chile porque Chile construyó las fuerzas políticas o los espacios políticos en esos dos grandes polos pero antes de que la política demostrara su incapacidad para resolver los problemas de los chilenos o sea que efectivamente fue una planificación estratégica de la política para la resolución de los problemas de los ciudadanos en Argentina no ocurrió esto en Argentina lo que ocurrió es que los dirigentes agarraron el lugar más cómodo y entraron a correr según la encuesta y la conveniencia y en realidad es el emergente existiendo perdón existiendo una demanda objetiva la demanda estaba en un momento estaba a lo mejor ahora está menos pero yo creo que está si se tiene la capacidad de trabajar y de ser coherentes seguir siendo coherentes y seguir plantados en lo que uno piensa yo creo que la demanda está lo que tiene que hacer la gente es verlo y hay poco tiempo para que lo vea pero el fracaso de la Argentina está vinculado no solamente al desastre económico al proceso inflacionario sino a algo que tiene continuidad entre el gobierno anterior y este gobierno que son los famosos ocho años de decrecimiento de la economía argentina que con tanta precisión lo plantea Roberto él en ese sentido tiene una expertise por haber sido el piloto de tormentas del peor momento económico de la Argentina y efectivamente nosotros estamos padeciendo inéditamente en el planeta uno de los procesos de decrecimiento más increíblemente largo y las consecuencias de eso o sea las consecuencias que son la falta de trabajo el trabajo totalmente desregulado en porcentajes también inéditos la pobreza el nivel de indigencia que tiene la República Argentina que es también un récord y es realmente para afligirse porque la indigencia es no comer entonces acá hay una dirigencia política que no ha podido demostrarle a la ciudadanía eficacia en el manejo de la cosa pública porque en el medio también se mezclan los actos de corrupción de los funcionarios etcétera las investigaciones la puestas en duda del funcionamiento de la justicia en defensa propia de cada uno de los que resulta denunciados o imputados entonces realmente lo que ocurrió fue un desbande de dirigencia política que no tuvo la capacidad de ponerse al frente hacer una propuesta concreta para la República Argentina y para los argentinos y en ese sentido creo que bueno nosotros tenemos el valor de la coherencia es difícil porque es un camino muy áspero es un camino muy solitario pero creemos que es necesario transitar el camino de la ética en serio no solamente de la ética pregonada o creada artificialmente usted decía y yo comparto sobre todo en esta conjuntura donde pareció que existía una demanda y un espacio propicio donde los dirigentes que entendían que podían trabajar en ese espacio prefirieron salir para otro lado pero me parece también que en el recorrido porque no es la primera vez que pasa una cosa así la Argentina en general tiende a polarizar sus procesos electorales en el recorrido también hay un acompañamiento social importante digo la sociedad no fácilmente se presta a construcciones que no le garanticen determinadas cosas básicas es que la sociedad argentina es una sociedad muy castigada nosotros venimos en serio en un declive magistral desde prácticamente el inicio de la democracia con una suerte de va y ven en el carro que deja en cada uno de los imbronazos muchos argentinos afuera a mí me tocó una responsabilidad ministerial en el año 2002 cuando fue la última crisis grande y no una crisis agónica como esta de 8 años que venimos teniendo y yo le puedo asegurar que la imagen del carro y de la gente caída a los costados del carro es algo que resulta sumamente patético y esto ocurre en esta sociedad entonces es una sociedad que también está acostumbrada a la resistencia el argentino tiene adquirido muchos hábitos que tienen que ver con la mala administración que hacemos los dirigentes políticos de la administración pública no tener la capacidad del diálogo no tener la capacidad de saber qué significa cada uno en su tiempo político porque Macri podía haber sido un gran presidente de transición en la República Argentina pero optó por ser el mismo ambicioso de poder que fue el anterior presidente o sea no estamos pensando en la Argentina se está pensando en los intereses personales o propios de la de la dirigencia política y creo que es esto lo que desvirtúa las posibilidades de la construcción de programas a largo plazo de diálogos sinceros y efectivos o sea de esa mesa de diálogo que necesitan los argentinos porque Argentina tiene una característica que nosotros no la sabemos advertir es un país extenso y sumamente rico en su geografía entonces no tenemos la mentalidad de los países que por ahí son más pequeños con menores recursos y que entonces tienen otro tipo de mentalidad en cuanto a la valorización de lo que se tiene Argentina es muy dispendiosa y bueno esto nos ha pasado prácticamente históricamente ¿no es cierto? salvo escasos periodos de nuestra historia en la que hubo hombres que tuvieron la capacidad de pensar el futuro a muchos años porque también esto ocurrió sí bueno y estamos necesitando una camada de dirigentes políticos así ¿en qué periodo? en el periodo de Sarmiento cuando la pública no, no, no pensé que me estaba hablando del 83 para acá no, no la verdad es que la democracia del 83 para acá tiene una enorme deuda con la sociedad eso es harto evidente no, bueno sí aquella generación sin duda hubieron generaciones que pensaron en el país y me parece y no mucho más que la generación que aquella y lo que fue el peronismo inicial no mucho más que eso o el primer irigoyenismo que incorporó la clase media la vida social política en fin hubieron periodos en los que nosotros planteamos una Argentina con mucha visión de futuro y yo creo que esto es lo que está faltando dirigencia política que tenga la capacidad de ponerse en el lugar que corresponde y empezar a plantear una Argentina a largo plazo dígame recién yo le mencioné el tema de Fernández de Maza de Pichetto digo al menos dos de ellos dentro de lo que originalmente era alternativa federal yo me pregunto también hubo cierta mezquindad de la baña en no ser todo lo generoso que hubiese sido para conservar el volumen de ese espacio no, a ver a ver cuando yo lo digo lo digo por el tema de su negativa tan intransigente a participar en un índice dos cuestiones querer descargar en la baña la responsabilidad no, no, no no, no me parece que es achicar el tema en extremo lo mencioné mencioné claramente quiénes fueron los primeros que pero digo también por ahí podría haber facilitado lo que tuvo lo que tuvo fue la perspicacia del hombre con experiencia de mirar que algo estaba pasando y que no había confiabilidad en el grupo esto fue lo que ocurrió o sea haber tenido la capacidad de ver antes que había algunas jugadas que no quizás porque conocía alguno de ellos no sé por qué pero él desconfió mucho desde el vamos digamos en cómo iba a terminar y además él aspiraba a que se abra mucho más el espacio que lo pudiéramos hacer un poco más grande etcétera hubieron desinteligencia desde el vamos la irrupción de Roberto también fue una una irrupción que generó toda una expectativa y es como que bueno no fue muy bien recibida pero al final lo que debemos decir es tenía razón bueno también lo que él pensaba ocurrió también habría habrá que ver cómo cómo se desenvuelve este proceso electoral y después sacar alguna enseñanza que siempre las hay por supuesto dígame otra otra pregunta la quería hacer por supuesto que ustedes aspiran a ser la opción que se se filtre entre los dos grandes polos pero ¿cómo imagina usted o si lo imagina de la misma forma o qué diferencias vería si este gobierno es reelecto o si en caso contrario la fórmula Fernández vuelve con todo el componente que tiene la fórmula más los espacios distintos que forman el Frente para Todos yo creo que sería una gran complicación para la Argentina que cualquiera de las dos fuerzas políticas que formaron el pasado y el presente vuelvan a gobernar sería una gran complicación para la Argentina primero porque han demostrado una falta de capacidad para el manejo de la economía y las finanzas públicas harto evidente las dos y segundo porque este reparto que está tan justo requiere de otro tipo de dirigencia política una dirigencia política que ciertamente tenga la capacidad de la conversación política y ninguno de ellos dos tiene la capacidad de la conversación política esta es la realidad o sea la búsqueda de la mesa del consenso la mesa del trabajo multipartidario y multisocial yo no veo que la pueda construir ni Mauricio Macri que perdió la oportunidad histórica de hacerlo en estos tres años y medio que lleva gobernando y muchísimo menos la expresidenta y Alberto Fernández que no lo hicieron en los prácticamente diez años en los que convivieron dígame y usted ya a título personal y para cerrar usted como se vería porque usted va a estar como se vería en su lugar con Macri reelecto o con Fernanda Fernández en el gobierno yo voy a ser siempre leal al voto que me lleva al lugar donde yo estoy y creo que esto lo he demostrado durante toda la trayectoria política que tengo que es humilde por cierto pero que es una trayectoria política yo siempre intenté tener lealtad con ese voto tratar de representarlo ¿por qué cree que su trayectoria es humilde? porque no me gusta hacer alarde hay demasiado egocentrismo en la dirigencia política argentina y a mí como ciudadana me molesta mucho ver como la dirigencia se pavonea en sus virtudes entre comillas y conocimientos diputada le agradezco mucho y suerte muchas gracias es muy amable yo voy a me está esperando Pablo de León ¿cómo está caballero? ¿cómo estás? ¿muy bien vos? pero espléndido qué bueno bueno o te digo la verdad no 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 yo te digo la verdad ¿qué me vas a decir? bueno te voy a contar cuáles son los pasos de Cristina de acá a las pasos de acá a las primarias se va a dedicar a dos cosas centralmente todo con eje en su libro sinceramente van a hacer todas presentaciones está por ahí a Mar del Plata exactamente mañana en Mar del Plata mañana es en el hotel provincial casi como la chiqui y le gran va a estar ahí este claro porque ella va a estar presentando su libro con Marcelo Figuera el escritor de siempre y después va a salir si el clima lo favorece y no hay tormenta a saludar a la gente estiman unas 700 personas adentro con entradita pero afuera casi 10.000 personas para ver como mucha gente la llovina el otro día hubo una gran movilización cuando presentó el libro Río Gallego exactamente mucha gente mucha gente que llenó el Boxing Club y mucha otra que la trajeron del interior en micro estaban todos estacionados al lado del Boxing Club bueno acá va a pasar algo parecido a Mar del Plata aparte con un detalle a cuatro cuadras ¿sabés quién va a estar? Elisa Carrió presentando también su libro esperemos que no se crucen las huestes bueno Cristina le va a dedicar a dos cuestiones hasta las paso primero provincia de Buenos Aires ella quiere la victoria de Axel Gisilof más que nada como gobernador por eso va a Mar del Plata lugar importante pero también quiere apuntar a Raberta Fernanda Raberta la candidata intendente de la Cámpora después de eso va a seguir en la provincia enfocada en Axel Gisilof con dos presentaciones del libro una en la primera sección electoral y otra en la tercera sección electoral la primera donde tienen municipios importantes del peronismo pero fundamentalmente la primera la gana cambiemos o el macrismo entonces va a enfocarse con un acto ahí y luego va a ir a la tercera sección electoral donde los números de Cristina en esos distritos son bestiales 60, 65, 55, 70 con lo cual ahí apuntala fuertemente a Axel Gisilof que es candidato a gobernador por el dedo de Cristina y después va a ir a Mendoza ¿por qué? porque ahí quiere apoyar lo hablabas vos la semana pasada a Anabel Fernández Agastri la abogada y martillera pública de la Cámpora un cuadro del camporismo ella ahí los tenemos los quiere mucho a ambos los valora y te diría que está enfocada ahí con lo cual acá aparecieron las suspicacias y decir ¿qué pasa? Cristina apoya a Axel la va a ver a Fernández Agastri y no va a hacer nada con Alberto esto forma parte de una decisión de no pegarla a ella al lado de Alberto para que Alberto come votos de todos lados construya autoridad o es que Cristina solo está enfocado en lo que quiere ella que es la victoria de Axel y la victoria de algunos de sus bojos para 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 vos estás sembrando un poquito de cizaña obviamente bueno es lo que hacemos ¿no? es lo que hacemos nosotros por lo que quiere decir es que Cristina no estaría pegándose tanto Alberto en la campaña como que le dio la nacional a Alberto que se arregle también es también hay es cierto una cosa para desarrollar el discurso moderado o moderado entre comillas como quiera que pretende Alberto Fernández no puede estar al lado de Cristina exactamente y Alberto fue a Córdoba dos días seguidos día y medio y ahí Cristina no tiene que aparecer en Córdoba donde hay un fuerte anti kirchnerismo Alberto va a tratar de redimir alguna cuestión del kirchnerismo en Córdoba provincia fuerte de Mauricio Macri sin duda probablemente en la elección por lo menos en las PASO el peronismo kirchnerismo llamarle como quieras haga una mejor elección que la que hizo en los últimos dos años porque bueno había un sector el kirchnerismo se ha prendido a un sector del PJ del PJ que es menos incondicional a Juan Carlos de Quiere bueno aparte hay una cuestión que también tiene que Alberto Alberto está pura sonrisa selfie con otra cosa un poco menos enojado que lo que se lo vio con el periodismo acá con lo cual en Córdoba en Córdoba yo cuando lo vi con este arete lo vi con cara sí, sí, sí porque no hay onda no hay onda en cambio estuvo en un acto se sacó fotos estuvieron hace un rato mandando material los muchachos mostrando que Alberto está de buen humor yo te voy a mostrar otro candidato que está de muy buen humor ¿quién es? se ríe de sí mismo mira este video que publicaron en Twitter a ver quiero 500 veredas sanas para inaugurar y 500 veredas rotas para romper y lo haremos así inaugurar romper inaugurar romper inaugurar romper temo que el poder lo ha enloquecido y un poco mirá la cara me olvidé de contarles que encontré un animal reparecido a Dios a Dios uy esta foto sana, esta es más creativa. Esta foto es tremenda. Bueno, hay que reconocer que... Perdóname, esto por mí circula. Esto por Twitter. En realidad, las preguntas que le hacen, ¿viste? Están en esa lógica. Sí, sí, sí. Me gustó también mañana preguntas en Instagram y las contestan en vivo. Entonces, hay que reconocer que se ríe un poco, dice, no, ninguno pelado. Sí, Homero Simpson está totalmente pelado. Ahí estuvo un poquito lento, Horacio. Pero hay que reconocer... Es muy buena la comparación del Khan, ¿eh? El Khan con Diego Santilli. Ah, exactamente. Es parecido al perro. ¿A quién se parecerá Dylan? Bueno, después lo veremos, el perro de Alberto. ¿Viste cómo están haciendo unas notas? Que el otro día aparecían y lo hacían entrar a Dylan, lo hacían meter al perro que se cruzara a medio de las notas. Bueno, el que hizo punta de esto fue Balcarza. Sí, sí, sí. Sin duda. Pero Balcarza ya está en el exilio como Durán Barba, que está en el exilio. Bueno, ¿viste que estuvo el FaceApp? ¿Te hiciste el FaceApp vos? No, vos sabés que me enteré el otro día porque me mandaron una foto un sobrino que hacía un tiempito que no lo vi, y yo dije, ¿cómo envejeció este pibe? No, era efectivamente un FaceApp. Después me lo aclararon. En el FaceApp aparecieron todos más viejos, pero nosotros vamos a ser buenos. En esta vamos a ser buenos con los candidatos a presidente y vice. No los vamos a vejentar, los vamos a ser jóvenes. Mirá. A ver, vamos con el primero. Mirá a Alberto Fernández y Cristina. La comunión de Alberto Fernández. La comunión. Claro, estaban uno de 15. Cristina está más o menos igual, ¿eh? Sí, bueno, no tiene algunas arruguitas, no se enoje. No, bueno, no, pero Cristina no tiene arrugas porque se las... Se las trabaja. Se las sacan. Pero mirá, Alberto está cierto. Como vos decís, en una comunión hay la que hicieron el FaceApp de ellos viejos. Tremendo. Un asesinato. No la pasamos porque estamos buenos. Vamos al otro. Míralo. Míralo. Míralo a Frank Andrew Joven. Una cosa de loco. Son dos... Son dos muchachos de Oxford. Sí, sí, sí. Pasaron por Newman y se fueron a estudiar allá. Pero mirá la cara de Mauricio, jovencito. Cuando estaba... Esta me gusta más que la otra. Sí, sí, es mucho más linda. Para uno que ya pasó un umbral. Claro, él estaba haciendo sus pininos en Zocma ahí, ¿no? Seguramente. Bueno, y Pichetto estaba botándole ella con el oficialismo. Y la última. Mirá, mirá Lavagna y Urtubey. No, bueno. Urtubey hay que reconocer que es un muchacho joven, tiene... No, y además tiene esos rostros que son difíciles de envejecer. Claro. ¿Te acordás de Cortázar? Sí, sí. Cortázar tenía un rostro que era muy difícil de envejecer. Claro. Bueno, Urtubey le pasa lo mismo. Bueno, Maceo seguramente lo ayuda en eso. ¿Y Lavagna? Lavagna no, no. Lavagna no se puede ver. Lavagna estaba terminando en secundario. Más joven que Marco. Una cosa de loco. No se le ve ni el pelo a Lavagna. No se le ve ni el pelo. No, otro. Ve, Jaime. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Cómo le va, Pablo? Bien. Está en Ecuador, Jaime. Así es. Desde aquí, desde Ecuador. Es bien que se lo escucha, pero escúchame una cosa. Dígame. ¿Usted todos los jueves viene? Yo vengo... Viene, aparece, va, aparece. Yo quiero decirle que vengo con novedades, como todos los días jueves. A ver. Quiero decirle que las encuestas cada vez nos dan mejor. El Balotage lo ganamos caminando. Y digo lo ganamos caminando porque con lo cara que va a estar la nafta en noviembre no vamos a tener para guiar el tanque. Como no, Pati. Pero esta semana apareció una amenaza inesperada en Internet. El viral de Nico del Caño que estamos escuchando. El Nico del Caño que rema con ahí. Bueno, eso. Debo reconocerle todas las semanas que trae algo... La verdad que sí. La verdad que hasta nuestros trolls lo están compartiendo por todos lados. Si sigue aumentando la cantidad de visitas vamos a sacarlo a Pichetto y ponemos a Del Caño como candidato vice de Mauricio. Pero bueno, tuvimos acceso al nuevo spot que armó el frente de izquierda basado en su viral. ¿Quiere verlo? Sí, claro. Nico del Caño Para ganar del Caño Para ganar del Caño Él necesita un viral bien arriba Un viral bien arriba Que sea marxista Y arroba y arroba Ay, arroba y arroba Arróbale Asúmeme por Internet Trending Topic primero Trending Topic primero Del Caño está Del Caño Está Del Caño Está Hashtag Hashtag Del Caño Hashtag Hashtag Del Caño Hashtag Hashtag Del Caño Hashtag Hashtag Por el Whatsapp Del Caño Por el Whatsapp Del Caño Se viraliza Usa el Imperialista Usa el Imperialista Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg A él lo vota El Twitter A él lo vota El Twitter Y el de Instagram Y el de Instagram Y el de Instagram Hashtag 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 En estas elecciones vota Frente de Izquierda Unidad. Nico del Caño, presidente, influencer, instagramer y youtuber. Dale like, perdón, digo, votalo. Qué bárbaro, qué bárbaro maestro. Buenas noches, Eduardo Pablito. La verdad que es muy lindo el jingle del Caño. La verdad que me gustó mucho. Pero yo quiero decir algo, Eduardito. Sí, pero ¿usted dónde anda ahora? Yo estoy... En México no está más, ¿no? No, estoy en Buenos Aires. La semana que viene me hago una cirugía de rodillas. Pero la semana que viene empiezan las vacaciones de invierno, Eduardito. Es verdad, acá por lo menos sí. Son dos semanas, salvo en mi caso, que duran más porque son vacación. Y en esta época del año uno no sabe qué hacer con los pibes, Eduardito. Imagínate yo que tengo más pibes que Margotana. Así que tengo en exclusiva una promo con los principales espectáculos. La cartelera. Para ir... Así es. La cart... Pero la cartelera posta, ¿eh? No, no, sí, sí. La cartelera... La que todos tienen que ir con los hijos. Para ir en estas vacaciones de invierno. Mirá, Eduardito. Vamos, mirá. Adelante. En estas vacaciones de invierno disfrutad de los mejores espectáculos políticos infantiles. Que entretienen a políticos grandes y chicos. Pro Patrol. La patrulla del gobierno que intenta ganar al electorado de derecha con desfiles militares. La vuelta de la Colimba y otras bebidas a favor de las fuerzas de seguridad. ¡Ay, qué par de misiles! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, mamá! Pro Patrol. Con la actuación estelar de la Rottweiler Pato Bullrich. Y llega Aladín. No te pierdas a Alberto Fernández intentando convencer a la gente que si gana va a gobernar él. Y no la que tiene Aladín. La Bania on Ice. El show de un candidato frío que quiere romper la grieta. Pero hasta ahora patinan todas las encuestas. El mago de la OZ. Un líder rojo que le asegura a la gente que cuando la izquierda gobierne, todo se solucionará como por arte de magia. El mago de la OZ. Con la actuación estelar de Nico del Caño. Un espectáculo apto para todo público. Menos para Altamira. Y llega él. Pepa Spert. Un cerdito que se las rebusca para participar en las elecciones, aunque nadie en el gobierno lo quiera. Dale. Lleva a tus hijos al teatro. Disfruta de estas vacaciones de invierno. Porque después se mire la recta final para las elecciones. Y los candidatos te van a volver más locos que los pibes. Y volvemos de la cartelera. Andrés Malú, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo. Gracias por estar, eh. Al contrario. ¿Vos cada cuánto venís a la Argentina? Siempre que puedo. Bueno, seis veces por año. Ah, bastante. Sí. De la última vez, ¿qué es lo que te está llamando la atención en términos de... Armados electorales, desarrollos, discursos, campañas? La última vez fue en mayo. Y los dos grandes cambios que hubo entre tantos son los que recién comentaban con Sergio. Sí. El corrimiento hacia el centro. En el caso de Cristina, muy claramente, hacia la moderación que pretende adquirir gobernadores. En el caso de Macri, también. En el caso de Cristina, más abierto. De hecho, el día que ella lo nombra a Alberto como candidato a presidente, pasa de tener el apoyo de cinco gobernadores a tener trece. Ganó ocho en 24 horas. Macri con Pichetto no obtiene el apoyo abierto de los gobernadores, pero sí el apoyo encubierto. De hecho, Pichetto actúa como una cobertura para aquellos peronistas que tienen la tentación de la traición. Y ahora pueden hacerlo porque de este lado también tienen un compañero. También hay. Digamos que esa sería la modificación, por lo menos, de la escena que viste más notable. Y esto es interesante porque significa que la polarización se reduce contra lo que muchos piensan. Se acentúa la bipolaridad, la concentración del voto en dos. Pero esos dos están más cerca que antes y más cerca de lo que ellos mismos dicen. En términos de arco ideológico o de arco político. Exacto, de distancia ideológica. Y esto, a ver, más allá del resultado, ¿cómo se podría estar observando en términos de visión externa, en términos de mercados, en términos de economía? Los mercados todavía le tienen mucho miedo a los Fernández, o mejor dicho, a la Fernández que va segunda. Sí. Y eso se nota en los movimientos también. Pero los mercados no fueron demasiado generosos con el actual presidente. Así que no hay que preocuparse demasiado porque una elección tire bajo a la democracia. Si el futuro de la democracia depende de una elección, esa democracia no está demasiado saludable. Así que yo soy menos trágico que aquellos que dicen que esta es una elección debido a muerte. Pero creo que es muy razonable que ellos lo planteen de esa manera. Está bien, o sea, no el eslogan de campaña, la república o... Muerte. Sí, o muerte o el regreso del populismo, digamos. Planteando esos términos, ¿vos no lo ves tan dramático? No, y en parte no lo veo tan dramático porque tengo una concepción un poco menos negativa del populismo que mucha gente. El populismo es un subtipo de la democracia. No es fascismo. No es comunismo. Es un funcionamiento de la democracia que en general es malo, pero no siempre es malo. Porque cuando la democracia está oligarquizada, el populismo puede romperlo un poco y hacerla más abierta, más horizontal, más pluralista. El problema es cuando se va de mambo. Bueno, a ver, las experiencias que ha habido en la región, algunas fueron razonables, otras menos razonables, ¿no? Digo, ni hablemos de Venezuela porque no vale la pena. Justamente, eso es un caso de autoritarismo. No hay populismo en Venezuela. Lo que no hay es democracia. Sí, sí. Bueno, y el caso de Argentina, un poco de mambo se fue también, ¿no? Sí. La cuestión es esta. Nosotros, aunque no querramos creerlo, los argentinos estamos mucho mejor que la mayoría de los vecinos. En general se ponen como ejemplo de países en crecimiento a Paraguay, a Perú, a Chile. Y es verdad que son países que están creciendo. Pero salvo Chile, los peruanos y los paraguayos siguen emigrando hacia Argentina y no al revés. Si fuera verdad que son modelos exitosos, los argentinos estarían yendo a vivir a Perú y a Paraguay. Sí, también es cierto que es difícil hablar de modelos exitosos, ¿no? Y no digo en la región. No, pero... Sí, hay modelos mejores, sin ninguna duda. Pero tampoco en la región uno puede tomar ninguna referencia como decir, esto es lo que hay que seguir. No. Primero porque es difícil seguir, digamos, copiar algo porque cada país tiene sus propias particularidades. Pero además tampoco lo hay. Y tampoco desde los retornos a la democracia hacia acá ha habido gobiernos mejores, gobiernos peores. Pero tampoco ha habido un modelo que uno dice, un país o dos países orientan la región Asia. No se ha dado. No, Argentina es un país pendular. Hay elementos a imitar, a emular, a estudiar de algunos países, Chile y Uruguay. Sobre todo las políticas de Estado, la estabilidad, la moderación. Pero son países pequeños que no desbordan, que no generan arrastre. Los países que pueden marcar una tendencia en América Latina son México, Brasil y Argentina. Y ninguno lo ha hecho en el buen sentido. Ninguno está demostrando que sea un ejemplo para los demás. Los ejemplos son chiquitos para contagiar. Los grandes que pueden contagiar no dan ejemplo. Sí, y a ver, tomando como ejemplo, tomando como referencia a los países de México, digo, aquello que nació como una gran ilusión no es que haya dejado de serla, pero de Manuel López Obrador empieza a tener algunas complicaciones bastante serias, ¿no? Mucho más serias de lo que sabemos. Seguramente. Como, digamos, como espejo en el cual se pudiera reflejar la región, ¿no? Sí. Decime, recién lo hablábamos con Sergio. Vos compartís que estamos en el último proceso de disolución de los sistemas partidarios clásicos hacia coaliciones inciertas todavía. No, yo ahí soy escéptico. Pero es verdad que creo ser un buen analista de la continuidad y un menos buen analista de las disrupciones. ¿Y por qué sos escéptico? Porque lo que yo veo es mucha continuidad desde el 46 en adelante. Y esa continuidad se manifiesta sobre todo a nivel de las clases sociales en Argentina. Las clases sociales son bastante estables, más allá de las crisis y del aumento del número de pobres. Es donde se insertan económicamente las personas y cómo se perciben socialmente. Y hay dos grandes sectores sociales. Los sectores populares, que se identifican con el peronismo, y las clases medias, que no se identifican con el peronismo. Los sectores populares valoran al trabajo, las clases medias a la educación. Los sectores populistas son más proteccionistas y las clases medias más cosmopolitas. Los sectores populares aprecian particularmente aquello que está orientado al poder, a la conducción, mientras que las clases medias prefieren limitar al poder. Los sectores populares son más vitalistas y las clases medias más racionalistas. Y eso se mantiene a pesar de las crisis. Y el sistema institucional argentino, el sistema electoral, es restrictivo, así que congela esa situación. Y de hecho lo que tenemos ahora es la misma concentración que siempre, que Pichetto no nos engañe. Que haya algunos peronistas en Cambiemos no significa que Cambiemos sea peronista. No, pero no hay solamente peronistas en Cambiemos, hay peronistas en Altamática Federal también. Y hay peronistas en el Frente de Todos, digo. El Frente de Todos. Bueno, lo que yo te pregunto es, ¿el peronismo está viviendo un proceso similar al que vivió el radicalismo en cuanto al lento desgranamiento de lo que se conoció como un partido hegemónico? ¿O es que se ha extendido, digamos, o es que ha ejercido imperialismo sobre la política argentina? Esa es la gran hipótesis que plantea Juan Carlos Torre, un politólogo, historiador, sociólogo. Él se pregunta si el 2015 no fue el 2001 del peronismo. 2001 para el radicalismo, 2015 para el peronismo. La desagregación a partir de una crisis. Está por verse todavía. Hay un politólogo jesuita, Rodrigo Sarazaga, que también plantea lo mismo. El peronismo divide la base social entre aquellos que están insertos en el mercado formal, tienen un trabajo y están sindicalizados, y aquellos que no están insertos en el mercado formal, están en la calle y tienen organizaciones sociales. El ejemplo que pone Sarazaga es el taxista peronista que se enoja contra el piquetero peronista que no lo deja trabajar. Entonces ahí el peronismo se divide entre aquellos grupos representados por los sindicatos y aquellos grupos representados por Juan Grabois. En este caso me parece que el Frente de Todos consigue unificarlos bastante bien. Le falta la parte de consenso federal y le falta el peronismo que no quiere estar con ellos, que está representado por Pichetto, pero sobre todo por el peronismo cordobés, por el cordobesismo de Schiaretti. Decime, y en ese imaginario de representaciones que vos haces, ¿qué le correspondería? Ya no digo cambiemos, porque cambiemos tampoco, ya no es cambiemos que conocimos, ahora es Juntos para el Cambio y ha habido otras incorporaciones. ¿Qué representaría en esos términos la conformación de ahora? Algo muy parecido a lo de antes, muy parecido. Hasta ahora se votó en 15 provincias, en 14 se eligió gobernador, en Corrientes se votó legislativo porque en Corrientes y Santiago votan desfasadas, dos años atrás y dos años más adelante. Y ganan casi siempre los mismos. Hubo dos provincias con cambio de mando, Santa Fe y Tierra del Fuego. Y quizás habrá una más, no sabemos, la provincia de Buenos Aires. Pero es muy probable que el mapa provincial, cuando se termine de votar este año, sea 21 provincias igual que en 2015. Porque las raíces de la política argentina son territoriales, están las provincias y los municipios. Y nosotros miramos la espuma nacional, pero no nos damos cuenta que por debajo el agua es la misma. Bueno, pero a eso voy y cerramos con esto. Vos no asimilás ese mantenimiento de los oficialismos generalizados que ha ocurrido, no lo extrapolás a nivel nacional. Puede ocurrir eso a nivel provincial, puede ocurrir otra cosa a nivel nacional. Las provincias son más estables que la nación. La nación es un poquito más volátil. Bastante en algunos aspectos, bastante cuando gobiernan los no peronistas. La novedad, y esto sí es importante, la discontinuidad histórica en 90 años, es que un presidente no peronista, por primera vez en 90 años, ni peronista ni general, ni militar, porque justo en los 30 era general, puede terminar su mandato. E incluso reelegir, pero con terminar su mandato, Macri cierra un periodo histórico de degradación institucional. Demostrando que cualquier partido que gane las elecciones puede terminar su mandato. Esto es un cambio, y es bueno. Hay que entenderlo, ¿eh? No todo es degradación en la Argentina. No. Gracias, Andrés, por estar, ¿eh? Al contrario. Nosotros hacemos un corte, volvemos y jugamos un ratito a las cartas en la rosca. Y estamos de vuelta en la rosca para, bueno, para cerrar como todos los jueves, jugando a las cartas. A ver, director. Se viene esta semana, a ver cuál queda, el 4 de copa. Acá es muy difícil en campaña darle el ancho de espada a alguien, ¿eh? Muy difícil. El 4 de copa, al yo llegué. Ahí viene. Sí, señor. Amado Boudou, ex vicepresidente, la Cámara Federal esta semana confirmó la sentencia de 5 años de prisión y 10 meses por la causa Chicone, con un añadido. Inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Esto es 4 de copa. No hay nada para discutir. Nosotros volvemos el jueves. Chau. Chau.